all right vamos a comenzar mis queridísimos traders una vez más aquí estamos en vivo y en directo para abrir la sesión de la tarde vamos a hablar de tendencias para el año 2020 bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil por supuesto y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando todos mis queridísimos traders un momentito donde estamos aquí o right vamos a compartir qué tendencias nos esperan en directo all right estamos todos listos pues vamos allá ya he compartido voy a empezar leyendo el aviso legal y de riesgos que conlleva hacer trading ya lo sabéis operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer y operar hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis mis queridísimos traders vamos a comenzar la sesión de la tarde bienvenidos bien hallados hola julius john antonio joaquín wilfredo saluda desde kuzco orlando alexander antonio bienvenido óscar rosana bienvenida de nuevo julius saludos máster por fin temprano el facebook no me avisa por suerte nada por aquí debería de avisar o debería de avisar o solo alexander hola alejandro y alejandro también kiko carmelo gracias por el correo lo he visto antes feliz año nuevo un abrazo fuerte os avisaré para los eventos en madrid espero que nos veamos pronto carmelo y alex y kiko y todas las personas porque este año vamos a hacer un montón de trading un montón de eventos en madrid buenas tardes kiko tú sí que eres un crack hola boris jaja como estamos vale vamos a esto el lío cómo está la cosa la situación a corto plazo hoy los índices tienen una cosa un poco extraña no el s p 500 no está subiendo mucho pero el nasdaq apenas baja el nasdaq apenas ha bajado ha bajado muy poco en comparación estoy en mirar arriba a la izquierda si tenéis alguna duda sobre el instrumento que estoy analizando podéis ver el marco temporal h1 una hora y u s tec tecnológica el índice el cfd de tic mil del nasdaq qué pasa con el nasdaq que del último impulso ni ha tocado me da igual donde pongas el fibo ni ha llegado a tocar el 382 y ya está cerca del máximo histórico que está aquí 8 mil ochocientos noventa entonces que comentaba que mirar el s p 500 y mirar el dow jones que sí que han dado más retroceso pero el nasdaq apenas ha dado retroceso esto es el s p 500 entonces bueno hoy voy a mirar a los índices sobre todo tendencias para el año de índices vale sobre todo y vamos a analizar esto de todas formas no tiene tanta importancia porque es solamente un día una sesión cada día por sí mismo vale no tiene la importancia del conjunto de sesiones unas sesiones importantes y las tendencias se van a ir haciendo poco a poco a lo largo de varias de muchas sesiones pero ahora vamos a mirar hoy el el completo el globo completo desde arriba visión de de globo quiero decir como si estuviéramos desde un globo aero estático no que ves todo desde lejos ese es un poco el concepto de ver el bosque vale javier herrera estás en la sintonía correcta si ambos estáis en la sintonía correcta esto es un radio tic mil radio charly es broma habrá un buen día máster estamos listos pero una sesión más de aprendizaje vamos para allá ya empezó a operar máster daniel sí señor hoy tengo el primer trade del año hola alejandro la juan jose pero como la entrada ya ha sido anterior todavía no está cerrada la entrada ya ha sido antes y hoy no hay life trading no lo voy a comentar pero si alguien lo adivina os daré pistas vale tampoco es un trade nada ha surgido hace un rato la pista que os doy es que se encuentra en uno de estos tres índices s&p 500 dow jones o nasdaq es el primer trade del año tengo una operación ahí a ver si lo adivinas daniel vamos a empezar analizando el s&p 500 primero ya sabéis que una operación no significa absolutamente nada y que los traders vivimos por una serie digamos una suma es la suma de todos los trades vale bien s&p 500 me gustaría en un momento dado a lo mejor sacar la escala semi logarítmica del s&p 500 esto es semanal la escala logarítmica no se ve tan burbuja vale porque ponder a los precios es todo tener en cuenta que lleva subiendo prácticamente 70 años esto lleva subiendo pues desde los años 30 desde la segunda guerra mundial desde el crack del 29 un día lo analizamos me acuerdo análisis de burbujas históricas lo vimos y lleva sin parar de subir bastante tiempo aquí no se ve tan burbujas y ponemos la escala logarítmica que lo que hace la escala logarítmica es que le da a otro tipo de pondera los los valores porque claro no es lo mismo de 50 a 100 que de 700 a 3.700 o de mil a tres mil de acuerdo entonces qué pasa que si yo quito la escala logarítmica pues estos precios de la izquierda se van a ver vale aquí a la izquierda no sé si me estáis entendiendo es una fórmula para que este data sacar una especie de referencia vale para que no se vea tan burbuja no se ve tan burbuja si pasamos a escala logarítmica esto es interesante si queréis analizar tendencias de muy largo plazo y tener pues una visión de todo el conjunto pero vamos a ir a la escala normal porque es lo que vamos a ver ahora todo el mundo está viendo ese 500 semanal la alcista el ángulo no es burbujeante todavía aunque está cerca tiene un ángulo muy fuerte aquí todavía no está parabólico vale parabólico es decir que va tangencial a la luna eso todavía no todavía no está parabólico casi mateo casi no no es el trade o te ha dicho tienes un break out en el s&p 500 no casi entonces bueno todavía no perdonar no está parabólico el s&p 500 pero el ángulo es muy agresivo como comentamos en las revisiones anuales en la red en especial de navidad que voy a dejar aquí el vídeo el que no lo haya visto que lo vea porque es muy interesante darme dos segundos que lo voy a sacar no que viene este vídeo es importante el especial de navidad donde está especial navidad dos mil diecinueve está aquí no 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 este no es de un segundo este revisión de tendencias del 2019 este es un vídeo que es importante que debemos de ver también para tener un poquito de el que no lo haya visto os animo ahí hablo del s&p 500 y hablo de algo que ha comentado nuestro compañero óscar antes el las empresas no han tenido ganancias estos años tanto como para justificar esto no y el dato más importante sobre todo a recalcar sobre los índices que lo voy a sacar en un segundo es el dato donde está aquí donde tengo yo este dato dar un segundo especial navidad fundamentales y tendencias puede ser este no aquí no está bueno la cuestión es que las empresas está está muy endeudado eeuu y las empresas no están teniendo tantas ganancias como como se espera en los años anteriores 2018 2019 como para justificar esta subida hay mucha deuda y las ganancias de las empresas se han resentido feliz año nuevo manuel bienvenido gracias salud y alegría y abundancia para vos alejandro qué te refieres con el im te refieres al producto el mini dao no vamos a vamos a continuar un momentito con el s&p 500 vale vamos a ver la tendencia el problema de estos momentos en los cuales no tenemos nada a la izquierda que me pueda dar una referencia porque no hay nada de acuerdo no hay nada a la izquierda que me pueda dar una referencia vale no hay resistencias antiguas no hay soportes antiguos no hay comportamientos antiguos que a mí me den una información que pueda usar no hay nada entonces estamos en lo que se llama un uncharted territorio territorio no graficado territorio inexplorado por el precio es un territorio nuevo entonces es más difícil de analizarlo también porque tengo menos referencias qué pasa está fuerte yo creo que todo este tema de irán y todas estas estas noticias le van a dar fuerza en realidad los índices ahora de momento quizás se pone el dólar débil los índices se ponen un poquito fuertes el oro un poquito fuerte y yo estaría alcista los índices me guste o no me guste debo de seguir el flow de la tendencia y el dinero del capital y el capital está alcista ahora mismo entonces hasta que no haya un cambio de momento para mí en el índice sólo favorece compra porque además todavía no está digamos el parabólico no está el precio parabólico si el precio estuviera ya en esta zona con ese tipo de angulación un tipo de patrón cuando el precio está con una ya empieza a estar parabólico vertical hacia arriba entonces ahí ya eso sería una razón para no entrar en compra probablemente porque sería un patrón no porque es muy arriesgado para mí pero mientras estemos fuera antes de entrar a esa zona ese cuadrante rojo mientras estemos todavía en ese momento en el que si sube pero no tanto vale no con tanta velocidad entonces me gusta para compra ya está no tiene más tiene más misterio tendencia alcista buenas tardes fernando bianca camilo rodolfo etc ahora la tendencia para este año supongamos que vale eso ya está claro a partir de qué momento dejaría yo de buscar compras a partir de qué momento empezaría yo a dejar de buscar compras en el momento en el que yo ve aquí arriba que empieza a hacer fallos de hacer nuevos máximos aunque no caiga mucho pero si empieza a hacer nuevos máximos y hay una primera impulso fuerte de venta no digo que vaya a hacer esto que estoy dibujando vale simplemente es una idea si hace un buen primer impulso de venta va a estar muy preocupado muy atento al segundo retroal y retroceso se supone si ahí ya me falla si me falla ya aquí de hacer este nuevo máximo en el segundo es una ya es un cambio ya para mí ya empezaré a buscar ventas sobre todo también este nivel el 0 en 30 23 3.023 en el standard and purses p500 el 30 23 si cae para mí es una zona muy importante una zona clave que pasa que cuanto más se aleje puede ser que el precio fabrique otra zona un poco más arriba y entonces ya pues puedan podamos decir bueno pues el 3200 cuando caiga el 3200 pero necesito que el precio me fabrique ese mínimo me fabrique esa estructura como lo hizo aquí no sé si me estáis comprendiendo no estoy intentando explicar cómo veo el análisis y que necesito ver para iniciar una operación bajista porque alcista ya sé que quiero comprar y cualquier motivo o razón rotura break out me da igual retroceso fallo afibo soporte y resistencia media móvil tiene una moneda al aire si sale cara compro esas que me da igual porque ya sé la condición del mercado que es alcista y ahora la condición lo que yo necesito ver para que la condición sea bajista es eso doble doble techo o fallo de hacer nuevos máximos como queráis llamarlo rotura de la estructura primer movimiento fuerte y que el segundo movimiento no sea capaz de igualar el máximo anterior ya eso será un poco él y todo esto puede pasar muy rápido entonces tenemos que tener claramente visualizado más o menos lo que queremos ver la idea vale no no es el dow jones ni es el sp500 por lo tanto ya sabéis cuál es el el instrumento donde tengo el trade vale manuel carlos conoces algo de los block out tengo entendido que es un espacio de tiempo en el que las propias empresas no pueden recomprar sus propias acciones y que esto evidentemente puede afectar al mercado algo he leído alguna vez de estos procesos de restricción para las compras pero no me parece que sea algo esto es para los propios para las empresas o sea no es para es para se hace además esto tiene un motivo en realidad manuel vale y no te compliques mucho con esto esto se hace para que los propios trabajadores directivos o empresarios que son que trabajan en la empresa que dictan las estrategias de empresa que hacen act o man decisiones de la empresa para que ellos mismos no puedan operar acciones de la empresa durante un tiempo y esto se hace para prevenir el insider trading que se dice es decir si yo soy el directivo de una gran empresa y tengo información privilegiada de que mi empresa va a iniciar un nuevo proyecto en un nuevo país y esto puede hacer subir mucho las acciones yo podría aprovecharme de esa información y comprar acciones de mi propia empresa antes de que el proyecto sea lanzado entonces se hace para esto manuel el block out no creo que afecte mucho al mercado la verdad sinceramente de todas formas las acciones son públicas es decir si yo compro acciones y trabajo para esa empresa da igual o no trabaje esa información es pública vosotros podríais ver cuántas acciones he comprado yo esa empresa vale aunque sea la misma empresa en la que yo trabajo esa información es pública si lo hago mi nombre claro obviamente hay siempre hay trucos y estratagemas pero como no vamos a centrarnos en esto ahora manuel otro día lo podemos hablar hola freddy feliz año nuevo hola edgar mateo que tal luego al final le echamos un vistazo déjame que termine con las tendencias por fi vale y luego le echamos un vistazo al oro que está está bonito lo que pasa que vender el oro bueno qué precio ha escogido 1569 no te voy a decir nada hasta que lo mire bien luego con calma vale pero tiene está siendo contra la fuerza de esto es lo único que sí que tengo claro que puede hacer un retroceso sí vale pero bien buenos días dan volviendo al s&p 500 ya sabemos que hasta que no empiece a hacer fallos o alguna cosa y caiga fuerte de momento para mí sólo compras vamos a diario como podría yo subirme al carro voy a mirarlo aquí en el cfd como podría yo coger el tren del s&p 500 al alza voy a marcar algunos niveles así un poco que sean los niveles más claros máximo histórico el mínimo de estos días y el 3.150 en diario estos son los niveles que tienen algo de importancia o interés para mí estoy viendo que en cuatro horas tiene un poquito de patrón de rango con gestión un poquito de lateral pero como venimos de una tendencia alcista lo más probable es que haga otro máximo no es lo más fácil lo que menos esfuerzo requiere porque hay más compradores entonces bueno podría ser interesante de hecho a lo mejor buscar un una rotura falsa aquí abajo podría ser interesante que el precio haga rotura del 3200 para después volver a meterse dentro de la caja es una opción para compras más opciones el fibo de aquí de esta zona también ya ha sido testeado exitosamente aunque no ha rebotado mucho al alza tampoco 3236 toda esta zona algo de demanda tiene es obvio se ve claramente no si no no hubiera no hubiera hecho ese empuje ahí pero la cuestión será capaz de sacar estos máximos en 3250 ya estoy viendo un poco más a corto plazo pues no lo sé ya veremos la cuestión es tener claro lo que queremos hacer yo de momento en el sp500 me estoy esperando me gusta más la idea del break out arriba sorpresa y sacar aquí a los vendedores que probablemente tengan su protección su stop de pérdidas protegido arriba o me gusta más la idea de la rotura falsa y después coger un descuento también me parece interesante como la tendencia es alcista y todavía no he visto yo patrones serios de venta bueno se podría hacer una venta anti contra tendencia si rotura falsa del máximo luego caída o simplemente el break out del 3200 y que no sea capaz de recuperar que no sea capaz de volver a entrar dentro de la caja serían las dos opciones para venta pero arriesgado porque va contra tendencia freddy perfecto me encanta oír eso buenas noticias luego te escribo luego hablamos no te preocupes tranquilo buena suerte con tu trade de oro que está comprado en oro freddy está costando romper esta hora chicos las cinco de la tarde cinco y media ya es mala hora porque porque ahora londres ya cierra aunque puede seguir pero londres ya cierra y los traders se van ya a casa y las navidades están han estado están aquí acabamos de salir de las navidades no en el periodo de vacaciones entonces hasta ahora no se vamos no creo que se mueva mucho la verdad puede hacer la rotura pero también puede caer acepta él acepta la posibilidad de perder el trade y estate feliz con eso ya sabes cómo es esto vamos ahora al dow jones vayamos ahora al dow jones industrial average que también está muy cerca de máximos históricos y pasa lo mismo no tenemos ninguna referencia a la izquierda que me pueda valer a mí como una referencia un mapa entonces como no tengo ninguna referencia a la izquierda tengo que ser muy cauteloso tengo que sacar niveles limpios que sean importantes y son niveles recientes que hago marco el máximo histórico el mínimo de estos días y otro nivel también muy importante aquí 27 mil 400 lo mismo que en el s p 500 por eso voy a hacerlo más rápido porque es más o menos lo mismo la cuestión es que mientras esto siga por encima de esta zona y sigue haciendo mínimos ascendentes está para compra todavía no está parabólico entonces mientras lo pillamos en esta zona cuando no está el precio así ahí sí que es peligroso todavía está más o menos bien así que yo estaría alcista el dow jones no tanto como el s p 500 ni el ni el nasdaq pero yo estaría alcista también el dow jones de hecho está haciendo una especie de batman si os dais cuenta ahí está la estructura en el 28 mil 380 perdonar que necesitaba beber estaba seco juego la edifernando frank y mauricio y bar entonces de momento igual que el índice anterior que el s p 500 ideas varias para poder subirme al carro zona de fibo que ya está más o menos no me parece muy buena porque ya ha rebotado y no es capaz de atacar a la esta zona segunda idea rotura falsa de mínimos para luego darse la vuelta o simplemente el break out alcista del máximo 28 mil 700 buscando atacar el el máximo histórico vale igual que en ese p 500 hasta que yo no vea que empieza a fallar de hacer máximos y la estructura empieza a caer no buscaría ventas vale todavía todavía no estoy preparado para lo que sea en cualquier momento hay que ser flexible una de las claves de el trader la flexibilidad ahora bien ahora si miramos al nasdaq el índice tecnológico fijaros cómo está parece que le ha sentado bien la noticia de las noticias y todo lo demás entonces esto parece que le ha sentado un bien y está muy fuerte está mucho más fuerte en nasdaq que los otros índices ahora a puntito de hacer más máximos históricos perdón y está también cogiendo velocidad todavía no está parabólico pero el ángulo que tiene ya está empezando a ser un poco peligroso está empezando a estar en un ángulo muy fuerte que es difícil de sostener vale ya veremos si es capaz de aguantar este ritmo pero bueno son empresas aquí como google apple facebook muchas empresas tecnológicas no y de comercio online entonces claro estas empresas tecnológicas tienen mucha potencia mucha fuerza y es una época también tenido buenas ventas no en navidad vamos a ver qué pasa hola andrés bienvenido rodolfo diego franqui cómo estás cómo estáis chicos entonces para mí yo el trade que tenía aquí simplemente era era un largo en el en el nasdaq porque porque está muy fuerte tienen buena pinta de que quiere sacar el máximo todavía queda algo de sesión porque me gusta fijaros aquí también en el otro estaba haciendo una especie de batman pero aquí no ni siquiera lo hace porque los mínimos son alcistas es el índice más fuerte por lo tanto para mí no es no hay opción de venta todavía como he visto la entrada muy sencilla porque aquí no ha llegado a tocar el fivo pero simplemente por este máximo anterior y esta rotura falsa de mínimos aquí a la hora de darse la vuelta es algo sencillo porque está muy fuerte gabriel boa tarde feliz año 2020 mucho obrigado gabriel gratis mil e deseo armonía abundancia salud para este año y para el resto también de personas huichichi o un saludo desde perú te lo devuelvo un abrazo entonces bueno vamos a ver si saca si saca el máximo histórico además está la volatilidad perfecta para sacar ese máximo histórico se complementaría y ya se completa totalmente perfecto estamos al lado y eso genera siempre mucha mucho estrés mucha ansiedad el estar tan cerca el precio ahora del máximo histórico siempre genera cierto estrés cierta ansiedad para los traders tanto para los que han comprado como para los que han vendido tienes que pensar que esto es un juego de personas psicología si yo he comprado y tengo ansiedad porque veo que lo va a sacar y no quiero que haga el máximo y que luego haga esto y perder el trade si estoy vendido y me he protegido tengo una venta lo que sea no una venta aquí o aquí y me he protegido aquí arriba pues tengo el stop aquí pues voy a estar también preocupado no entonces es esa ansiedad que genera los máximos históricos siempre vale os lo digo por experiencia propia que son conceptos que podéis empezar a añadir a vuestro pensamiento lógico de traders profesionales ok feliz año nuevo orlando que te visto por ahí antes estabas ahí callado no te he dicho nada felicidades armonía amor salud dinero y muchos tacos al pastor por favor este año vale estados unidos líder en índices vamos a europa que pasa con europa vamos a ver el ibex 35 españa- alemania reino unido que ya no está en europa pero vamos a ver italia vamos a ver francia y luego una miradita así así me da tiempo vale para que sepáis lo que viene all right voy a empezar con españa vamos a ver cómo se ha tomado el ibex 35 la noticia de que tengamos por fin un presidente bueno de momento si habéis visto los análisis y gracias por los likes veo que hay alguien que le gustan los tacos al pastor mucho vamos a empezar imaginaros qué cuando yo hice mi análisis también de navidad de largo plazo yo el ibex 35 lo veo bajista porque primero que estamos en precios de casi el 2008 de hace más de 10 años no estamos en precios del 2008 prácticamente pasan 10 años y sigues igual como lo ves qué gracia no imagínate claro esto nos está indicando también que ha habido así crecimiento en algunas áreas pero en otras áreas en el tema empresarial desde luego fijaros no que siguen las acciones de las empresas todos al mismo más o menos a la misma zona 2008 no ha habido mucha recuperación no entonces españa no tiene muy buena pinta en ese aspecto el ibex 35 y si empieza la cosa a ponerse fea puede ser uno de los primeros índices que a mí me guste para venta también y aguantar bastante hasta el 6.000 yo se lo decía en la bull market gracias por los likes fernando me parece que he visto se lo decía en la bull market a uno de los de los me hicieron una entrevista para una revista que pasar el enlace y me comentaban que yo se sorprendió cuando le dije sí sí en 6.000 perfectamente 6.069 se puede ir tranquilamente no estamos en el 9500 se puede ir perfectamente hasta aquí yo no quiero compras en el ibex 35 sólo buscaría ventas hola andrés buenas una jergar sólo estaría buscando ventas de momento en el índice español ibex entonces lo tenéis el cfd como spain certifar españa 35 entonces por ejemplo primera idea que ya la está medio medio haciendo rotura falsa del 9600 perdonad estoy todavía calentando motores con la voz 9600 si os dais cuenta tiene problemas no lo termina de atravesar y ya está otra vez entrando adentro de la caja del 9600 es como que hay algo que lo repele que le da fuerza bajista siempre que atraviesa un poquito arriba ya está otra vez buscando ventas entonces ojo con él con el ibex hay un gap además que no ha sido cerrado estoy cuando es hay un gap aquí del 12 13 de diciembre que no ha sido cerrado todavía y coincide muy bien con el 9.450 así que me gusta la verdad para ventas no voy a decir que no como podría yo subirme al carro aquí es una buena pregunta creo que podría tocar esta zona fácilmente quizás no ahora a principios de año porque a lo mejor ahora los el tema el resto de índices están un poquito más fuertes entonces el ibex a lo mejor aguanta no pero cuando el resto de índices también toque retroceso va a caer mucho más no de acuerdo esto es importante si los y el resto de índices están así y el ibex está así índices americanos así españa sí pues cuando los índices americanos estén así el ibex va a caer más esa es la teoría obviamente ya veremos entonces a mí me gusta para ventas aunque no está muy limpio debo decir quizás entrar en el propio 9600 puede ser de hecho ha dado hoy en una oportunidad ciertamente hace un rato hemos tenido una oportunidad que encaja estos son de los mejores trades vale porque porque tienes el 9600 tienes el ese nivel tienes el fibo el 382 y en la resistencia también fuerte y los fallos aquí atrás de hacer nuevos máximos no es una buena idea quizás una buena de poco riesgo que es lo que yo estoy pensando siempre poner un esto pequeño y dejar correr es un poco la idea ya veremos si yo hoy no entraría ya la sesión europea como digo está afuera que más se puede hacer aquí hombre si rompe este 618 el 9556 también podría ser una señal de venta aquí vale voy a mirar europa ya que estamos lo voy a hacer un poco más rápido pero voy a mirar italia estoy mirando italia ahora mensual se encuentra parecido a españa pero mínimos ascendentes un poquito mejor y tiene un pequeño triángulo que está también jugando ahí a ver si lo rompe o no lo rompe por lo tanto atentos a este nivel el 24.000 24.000 este es interesante vale también atentos a este nivel el 24.000 en el índice italiano 24.058 en realidad vale esa zona pues lo mismo que en el índice español buscar ventas para mí desde mi punto de vista pero una vez que haya roto primero arriba vamos a ver francia francia se encuentra algo mejor tiene algo más de fuerza estoy viendo incluso se parece un poquito se parecerá más al dax imagino de hecho el dax es el posiblemente el europeo más limpio y más fuerte el alemán pero vamos a francia de momento vamos a ver en la izquierda que tenemos hay alguna referencia así está cargando los precios un momento tenemos el máximo histórico aquí del 2007 a no había otro máximo histórico aquí en el en el 2000 año 2000 de mucha información de este índice bien entonces cerca de un máximo del 2007 el 6167 para mí este índice lo veo más con más demanda que el resto lo veo con algo más de fuerza con algo más de demanda entonces no buscaría comprar este y venderlo vale estaría buscando solo compras en este índice si tuviera que elegir operarlo no tiene por qué que yo quiera buscar compras no significa que me vaya a volver loco buscando compras sino que lo voy a tener aquí lo voy a tener en cuenta lo voy a apuntar me voy a hacer una lista de oportunidades que necesito y a lo mejor tengo 10 ideas pues venta a ibex compra nasdaq compra francia compra oro vales ponéis en una lista de ideas con precios con niveles con zonas y luego decís de todas estas la más limpia y la que más me gusta es esta vale es importante incluso es interesante que toméis dos trades diferentes de instrumentos no correlacionados que no tengan tanta correlación de esa manera aunque uno pierda y baje no digamos que no tienes están totalmente descorrelacionados esos instrumentos y tienes más probabilidades de ganar alguno de los trades porque si no ganas los dos o pierdes los dos vale creo que me entendéis no tomar algún trade en algún instrumento que no tenga nada que ver con este de momento francia me gusta para compras no es que tampoco sea una locura pero si tuviera que elegir pues sería una compra donde máximo histórico no es el máximo histórico el máximo del año 60 65 o en la zona del 5930 toda esta zona también es una zona de soporte que puede ser interesante vale o el break out en francia vamos a ver un momentito el dax a ver cómo está el dax alemán hola jorge hola jose ángel juan bienvenido dice carlos buenos días soy alguien nuevo en la materia y me gustaría saber por dónde puedo empezar supe de ti por un vídeo en youtube que fue publicado el año pasado hay algún sitio donde pueda empezar a ver material básico para comenzar desde cero gracias a ti juan un placer esta es tu casa bienvenido pues mira lo mejor que puedes hacer es directamente en vídeos hace seguidor de facebook vale de nuestra página de facebook de tic mil español simplemente te hace seguidor aquí te pones las alertas las alarmas lo que sea y aquí en vídeos juan diego pues tienes cuantos vídeos tienes pues no lo sé ya estaremos cerca quizá de los 900 quizás 1000 te lo digo ahora mismo y vas viendo los vídeos desde el principio vale te lo digo te lo tendré que decir no sé el número pero bueno y aquí en vídeos te vas atrás del todo y vas viendo todos los vídeos pero también lo que puedes hacer es aquí puedes buscar y decir me apetece saber sobre soporte y resistencia lo que o haces una búsqueda en los vídeos de soporte y resistencia y los que yo haya titulado soporte o resistencia te van a aparecer y los vas a poder ver te recomiendo que toda la gente nueva que vean los vídeos de introducción todos los que llevan el título de introducción son vídeos que hemos grabado especialmente para la gente que está empezando te estoy poniendo lo estoy poniendo mal puedes poner intro y lo tienes entonces te voy a pasar introducción al mercado forex que es el primero que deberías de ver todos los vídeos de introducción vale juan diego y nada más poco a poco paciencia bienvenido esta es tu casa es un placer que estés aquí un saludo adriano un saludo para vos también vale seguimos con el dax el dax alemán voy a subir aquí para que veáis la puesta de sol de madrid que ya está empezando a ponerse el sol bien entonces el dax alemán concentrar los chicos y chicas gráfico mensual muy cerca de máximos históricos tiene fuerza al dax tiene fuerza alemania no está mal que los bancos hay alguno con muchísima deuda no está mal tenemos el 13 mil 170 que también es una zona que puede estar ahí luchando no el precio juan diego nos saluda desde atlanta y usa y un saludo fuerte a toda la gente que nos ve desde norteamérica y eeuu más de uno más de dos me vienen a la mente ahora atlanta eso está es east coast o no o no esto está así es coast pero está un poquito en georgia en el estado de georgia vale 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 está is coast pero esto es un poco lo que se dice el midwest no no es esto vale vale entonces el dax 13 mil 170 va a ser difícil hay que esperar a que el precio para mí desde mi punto de vista ahora salga de esta zona porque hasta que no salga de aquí está haciendo una especie de diamante de hecho está haciendo una especie de diamante y hasta que no salga de esta zona estoy alcista por la tendencia pero no es tan fácil de leer juan carlos un saludo los saluda desde perú lo devuelvo con mucho cariño a toda la gente que nos ve desde perú entonces el dax que pasa fijaros este nivel a la izquierda es muy importante el 13 mil 170 hasta que no supere y aguante bien por encima yo no voy a tocar nada si tuviera que elegir probablemente elegiría una compra pero como está este nivel en medio si os dais cuenta además está sucio por la navidad y hay que esperar un poquito a que el precio salga de aquí desde mi punto de vista yo no lo veo claro el dax ahora a corto plazo ahmet welcome how are you my friend happy new year merry christmas salam alecum vamos a seguir entonces el dax yo estaría en espera ahora mismo en el dax vamos a mirar un momento el footsie inglés bueno el euro stocks faltaría pues el euro stocks que es una especie de es un índice compuesto Italia lo hemos visto antes está muy parecido a España suiza es talcista después me faltaría Australia Hong Kong Japón hay unos cuantos índices pero voy a mirar el perdón el footsie UK inglés UK 100 bien vamos a ver cómo está esto en mensual incapaz de hacer nuevos máximos está estancado aquí en esta zona está estancado no tiene tendencia en mensual clara vamos a ver si por fin se resuelve y se aclara el tema del Brexit ya de una vez y se firman los papeles y se hace el divorcio ya para que quede claro también para las empresas inglesas que pueden esperar este año porque si no va a ser difícil de de tener una dirección clara tanto para ellos como para nosotros en cuanto al comercio los acuerdos que puedan tener etcétera así que de momento el índice inglés no lo voy a tocar incluso buscaría ventas si hace roturas falsas y empieza a caer el precio hola Ovidio por lo tanto yo no me metería en el índice inglés porque no está limpio del todo voy a siempre a preferir otros índices más limpios vamos a mirar un momento Asia y voy a empezar por Australia estoy viendo todos los índices muy sucios sobre todo los no americanos Australia está arriba como en una zona haciendo una especie de bandera arriba una banderita bajista de hecho por esto pero la tendencia sigue siendo alcista aunque está muy sucio está sucio no tiene una limpieza muy buena voy a marcar simplemente los niveles y dejar que el análisis técnico trabaje para mí sin más no voy a preocuparme además si os dais cuenta bueno hay un par de cosas que me indican debilidad de hecho tres una dos y tres tres zonas de grandes ventas bajistas cerca de máximos grandes impulsos a la baja entonces si el resto de índices empezar a ponerse feo pues podría ser una opción Australia para venta de momento no voy a tocar nada porque estaría muy sucio si hace un nuevo máximo está claro que le daría fuerza hola Ovidio Gadi, Alejo, Julio, Carmelo lo siento chicos hoy empezaba a las 5 esta clase de hoy estaba puesta a las 5 por lo tanto me quedarán como 10 minutos como mucho 5 o 10 minutos podéis ver el vídeo desde el principio vale algún índice más importante vamos a mirar un momento al Nikkei el índice de Japón que también lleva tiempo luchando con los máximos desde 2017 si os dais cuenta en esta zona esto es 2017 la primera flecha a la izquierda y esto es 2019 perdón 2018 entonces estamos otra vez en la zona de pelea cerca de máximos Japón sabéis que tiene una economía que llevan años con cuantitatifisín es decir imprimiendo moneda y dando créditos y préstamos baratísimos para que la inflación repunte porque tienen deflación es difícil no la de superar la deflación en Japón qué significa que qué qué significa en Japón que por ejemplo si alguien se quiere comprar una casa pues te esperas dices no me la compro el mes que viene porque todos los meses baja el precio es más barato entonces nunca te compras esa casa entras en un periodo deflacionario que es peligrosísimo para la economía porque no te compras la casa el carpintero no tiene trabajo el carpintero no tiene el sueldo a su vez no gasta y a su vez las el resto de tienes que bajar el precio y es un círculo vicioso que Japón lleva un tiempo con el cuantitatifisín comprando bonos y dando créditos a man salva el grifo vale grifo de dinero abierto para todos es así a unos intereses mínimos y por eso se están manteniendo con una economía más o menos las empresas están manteniendo bien algunos sectores están bastante flojos pero bueno esto lo iréis viendo con el tiempo un día cogéis y buscáis Japón y os ponéis economía de Japón metéis en Wikipedia o en cualquier lugar y empezáis a leer sobre la economía de Japón es interesante el segundo país que más coches exporta me parece después de Alemania teniendo en cuenta que es una isla y no tienen recursos naturales es bastante impresionante me gusta para compra la verdad el S&P perdón el Nikkei índice japonés me gusta para compra pero no aquí me gustaría más abajo 22.577 y toda esta zona me parece interesante por última instancia también el 20.300 también es una zona que me gustaría ver en caso de que lleguemos a bajar cómo se comporta aquí el precio tanto si me hace la rotura la baja como si rebota es una zona que me gusta mucho ¿vale? Juan ¿cómo puedo entrar a las clases más frecuente? simplemente suscríbete a TIC 1000 español para que te avise de los cuando hagamos el vídeo en directo y recuerda ver el calendario que pongo todos los lunes con las horas con los horarios Juan te dejo el enlace en el chat ahí están los horarios hoy hemos tenido dos clases una a las 14 horas revisión general del mercado luego tendencias para el 2020 a las 5 que es lo que estamos viendo hoy ayer tuvimos psicología mañana café y mercados 11 y media vale tenéis aquí todos los horarios pero tener en cuenta que están en horario europeo entonces debéis de cambiar y transformar esa hora pasarla al horario vuestro local según la diferencia horaria vale Juan Juan Carlos lo tienes ahí en el chat Asdrubal bienvenido feliz año nuevo nos desea a todos los traders salud y prosperidad gracias Asdrubal te mando un abrazo fuerte vale Juan ves el enlace al calendario no Juan Carlos salud y prosperidad para vos también Asdrubal vamos a seguir entonces el índice de Japón yo de momento me gusta para compras la verdad está aguantando bien incluso podría sacar el máximo si los índices americanos siguen apretando que más tenemos bueno me faltaría el Eurostox que ya hemos dicho que a mí tampoco me convence del todo aunque está cerca de máximos y ahora voy a echar un vistazo a África un momentico todos estos índices los tenéis en español en TIC1000 vamos y es interesante porque hay muchas oportunidades África como está este es el índice de Sudáfrica vale 40 empresas más grandes de ahí de Sudáfrica está sin mucha dirección a mí no me gusta mucho para operar ahora este índice es verdad que ha tenido una tendencia fuerte durante tiempo pero se está aplanando si nos damos cuenta un poquito aquí se está aplanando entonces yo de momento me esperaría incluso sería una zona que yo podría buscar ventas aquí luego por debajo del 48.000 si empieza la recesión y empiezan los miedos y empiezan a caer los índices en general el 48.000 coges aquí y te pones una alarma haces clic derecho operaciones alerta y te pones una alerta lo veis que pone alerta no cojo pongo una alerta un poquito por encima clic derecho operaciones clic derecho en el gráfico marco la zona donde quiero la alerta por encima del precio del nivel me gusta clic derecho operaciones alerta y ya me podéis observar aquí como el precio me ha puesto una pequeña línea de rayas discontinuas y una flechita que eso significa que si yo voy aquí y busco en alertas podréis ver que tengo mi alerta puesta en África puedes ponerla por email por sonido etcétera que no caduque nunca esto es importante es importante porque te las pone con una expiración aposta de hecho es automático clic derecho modificar caducidad vale esto es importante es un pequeño detalle pero que puede marcar la diferencia entre que te avise cuando el precio está en un sitio fantástico y hacer un trade increíble entonces mejor que poner una orden que no sabes cómo va a llegar quitar la caducidad yo ya sé que esto no tengo que preocuparme el día que el precio llegue aquí me va a avisar y luego ya veré ok importante funcionar con alertas que para mí es una herramienta muy útil es muy provechosa las alertas del precio yo ya no me preocupo porque poner un buy limit directo uno sabe lo que puede pasar aquí y cómo llegará el precio yo pongo una alerta cuando llegue la alerta miro y ya tomó una decisión ok muy bien chicos y chicas voy a mirar el oro para terminar un momento porque ya vamos a hacer una hora qué índice me falta bueno me faltaría el petróleo que lo vamos a mirar mañana que es miércoles los bonos que no me ha dado tiempo a verlos podemos verlos mañana y el oro vamos a ver el oro un momento el oro como he analizado antes también está altista entonces para mí una venta no es muy buena idea pero bueno porque es ir contra tendencia pero ya está antes se me olvidó enseñaros este fibo que no lo había puesto antes se me había olvidado ponerlo que es muy importante también este tienes que tenerlo muy en cuenta el 1589 resistencia muy fuerte en el oro 1589 es una resistencia muy importante en el oro porque es un fibo de semanal mensual vale entonces ya tanto sea como para coger una rotura de ese nivel o como para esperar a hacer una venta o cualquier tipo de decisión es un nivel a tener en cuenta 1589 no hay mucho más no hay muchos más niveles que sean importantes ahora esta zona de la izquierda no tiene apenas tenía otra resistencia aquí en el 1615 también es importante ese nivel por lo tanto bueno yo para mí favorecen compras lo que pasa que ahora está un poquito parabólico antes había un chico que tenía venta le he dicho que tenga cuidado simplemente porque va contra contra la fuerza que controle el riesgo que no nos excite no os volváis locos perdonad no os volváis locos con el riesgo no os excitéis no empecéis el primer día de venga voy a jugármelo aquí todo sube un poquito me da un poquito de placer y ya meto toda la caja no cuidado con eso porque el mercado lo hace te da un poquito el positivo el trade y luego entonces mucho cuidado ahora freddy estaba comprado creo es lo más lógico y lo más natural puede también querer cerrar el gap que hay aquí pero vamos que es que viendo esta fuerza yo vender no lo veo no lo veo una opción no lo vería una opción hasta que no caiga el mil quinientos veintidós por lo menos uno cinco tres tres vale camilo dice hola buenas a todos espero estén muy bien feliz año a todos llegué tarde pero ahorita lo vuelvo a ver todo gracias por esta información gracias a vos camilo es un verdadero placer poder compartir esta información con ustedes mis queridísimos traders hola juan carlos de nuevo hola josep cómo estás feliz año chicos y chicas es colita de ahí yo voy a seguir sigo comprado en el nasdaq vamos a ver qué pasa si a ver si me saca el máximo histórico a última hora de la tarde sorpresa y si no pues será un trade con una pequeña pérdida pequeño beneficio es igual os compartiré mañana os compartiré mañana el resultado final voy a cerrar la sala mañana once y media café y mercados como siempre volvemos a la rutina de trabajo espero que estéis nos encontréis todo el mundo muy bien y excelentemente bien que aprendáis que os lo paséis bien que disfrutéis y que trabajéis para vuestros objetivos un placer un abrazo un saludo feliz año a todo el mundo que nos ve después también en diferido os mando un beso y un abrazo fuerte a todos mañana más pero no mejor porque es imposible aquí la familia trader tito charly y por supuesto tic mil suerte oscar no pasa nada a saber a mí justo el s&p es el que más me gusta para venta de los que hay de los que hay es el que más me gusta vale pero el nasdaq es que lo he visto muy fuerte suerte vale simplemente suerte suerte paciencia disciplina que te voy a contar ya lo sabes lo siento chicos estoy cerrando freddy excelente análisis general pues claro por supuesto freddy para eso está aquí papá a ver claro un abrazo a todos controlar el riesgo seguir el plan y el dinero vendrá solo esta mañana